Bajo el Manto de María 20 de Abril Santa Virgen María, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, que concebido por la gracia del Espíritu Santo, Virgen Inmaculada, diste a luz, mi Santa Señora, el cielo ya me anuncia una nueva mañana, y con los primeros rayos del sol me acerco hasta ti, para darte gracias por todas las bendiciones y regalos que Dios trae a mi vida. Dulce Madre mía, hoy despierto ante ti, primero agradeciendo por la dicha de tener un renovado amanecer, por conservarme con salud para poder gozar lo hermoso de un nuevo despertar. Me levanto bendecido porque guardaste mi dormir. Por favor acompáñame a vivir un maravilloso día, llevado de tus manos para que las bendiciones del cielo caigan sobre mí. Oh bienaventurada Virgen María, Gracias por tu presencia y compañía, pues sentí y encontré el consuelo para mis tristezas, la calma para mi ansiedad, el refugio, y la protección para mi hogar y toda mi familia. Es por eso, mi Santa Señora, que hoy acudo a ti para humildemente poner en tus manos todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que amo, mi vida, mi hogar, mi familia y mis amigos. A ti me encomiendo en el nombre del Señor Jesucristo con la mayor humildad y postrado ante tus pies, oh Santísima Virgen María, que por tu divina caridad me acojas bajo tu manto de misericordia y desde tu gran corazón me envíes tus generosas bendiciones. Santa Virgen María, haz que mi familia se mantenga unida en el amor, en el respeto, en la alegría, en la tristeza. Que se mantenga unida ante la adversidad, en los problemas y dificultades, en las enfermedades y aflicciones. Te amamos Virgen María por tu poderosa intercesión, Te pedimos los guardes en cada jornada. Escucha mis súplicas, muéstralas al Señor, para que en su misericordia y bondad nos auxilie. Tráeme su paz, su fuerza, y por favor transforma el desaliento en esperanza, la angustia por gozo, la enfermedad por salud, y las necesidades por bendiciones abundantes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.